Luego que el presidente de Bolivia, Evo Morales, confirmara que estudian alternativas jurídicas contra nuestro país por las aguas del río Silala, desde la UDI criticaron sus dichos y pidieron evaluar la permanencia de Chile en el pacto de Bogotá. Queremos profundizar en este y otros temas y para eso tomamos contacto a esta hora con el presidente de la UDI, el senador Hernán Larraín. Senador, gracias por este contacto. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Matilde. ¿Cómo está usted? Muy bien, senador. Ustedes han pedido, y no solamente en esta ocasión, sino que anteriormente también, la posibilidad de que Chile salga del pacto de Bogotá, argumentando también que ya de los países que lo integraban al principio quedan poquísimos. ¿Qué respuesta han tenido de parte del Ministerio de Relaciones Exteriores? Mire, yo creo que esta es una materia que se debe estudiar con seriedad porque Bolivia está utilizando el expediente de las acciones judiciales en contra de Chile. Y ya hemos visto que no solamente se han contentado con la que ya plantearon ante la Haya, sino que ahora han anunciado una nueva. Y el día de mañana van a seguir con otras porque han abandonado el camino de la integración, han entrado al camino de las demandas judiciales, de la judicialización de nuestras resoluciones. Y Chile no puede prestarse para eso, no puede prestarse para los gustos de Bolivia. Y como el camino que hace posible esa solución boliviana es el pacto de Bogotá, porque ahí es donde nos obligamos a estar bajo la tuición de la Corte Internacional de Justicia, es evidente que nosotros tenemos que retirarnos de este pacto. Yo no era partidario inicialmente, porque me parece que uno tiene que estar sometido a estas reglas, pero si va a ser objeto de abuso por parte de un país para hacernos la vida difícil, para molestar a Chile, este hostigamiento nos obliga, creo yo, a repensar nuestra permanencia en ese pacto, porque ya le ha pasado a otros países y de hecho son numerosos los países de la región latinoamericana que se han retirado por estas mismas razones. En consecuencia, yo creo que nosotros tenemos que proceder a retirarnos y la Cancillería, lo hemos hablado con ellos, tiene que evaluarlo, no ha querido hacerlo porque no queremos y probablemente el gobierno no quiere que esto se mezcle con el proceso que hoy día está en marcha, pero es una realidad que hay que asumir. Considerando que una vez que un país se sale del pacto de Bogotá, todavía queda un año de plazo para que se puedan presentar nuevas demandas por otros países y esto tampoco significa nada con lo que ya está ante la justicia. ¿Usted cree que aún así es conveniente? Por cierto, porque es una notificación a Bolivia de que este juego se le termina y cualquier país que quiera jugar con Chile sabe que ya no lo va a poder hacer en el futuro. Hay un riesgo que durante este periodo, este año, que habría desde que anunciamos el retiro hasta que se materialice, nos llenemos de demanda, ese es el riesgo. Pero creo que es mejor cerrar este capítulo una vez por todas, porque además no solamente está el problema con Bolivia, sino que también el problema con la Corte. Nosotros tuvimos una mala experiencia en el caso peruano. Cuando la Corte finalmente nos reconoce la razón de que había un tratado que fijaba los límites marítimos entre Chile y Perú, igual se las arregló la Corte para, no obstante reconocer eso, desviar el límite y darle una cantidad insospechada de agua al Perú. Es decir, hubo un fallo con fundamento jurídico, pero que se transformó en un fallo político. Y del mismo modo, cuando reconoce que tiene competencia para entrar al análisis del deferendo que plantea Bolivia, cuando claramente eso, si se acoge lo de Bolivia, significa alterar un tratado, el de 1904, para el cual la Corte reconoce no tener competencia, sin embargo entra en el juicio, creo yo que aquí en la Corte están entrando a valer consideraciones políticas y no estrictamente jurídicas. Entonces tampoco la Corte es garantía de que nuestros derechos se van a ver representados y defendidos porque al fallar esta Corte utiliza criterios políticos. En consecuencia creo yo que por una y por otra razón vale la pena pensar nuestra permanencia. Ahora, a la hora de Chile, pensando en Chile al contrario, ¿cómo demandamos nosotros a un país si salimos del Pacto de Bogotá? Bueno, habrá que ver con cada país qué mecanismos pueden existir. Pero por último, cuando hay un deferendo con otro país, se puede negociar algún arbitraje, algún sistema para resolver ese tema. De hecho, hay otra fórmula. Nosotros tenemos, por ejemplo, con Argentina, en materia de limítrofe, al Reino Unido como árbitro de esa situación. Y por tanto, no hay una sola vía, una Corte Internacional, pero si la Corte se desacredita y otros abusan de este recurso, entonces tenemos que buscar un tercer camino. Y así Bolivia va a tener que pensarlo, porque si Bolivia quiere demandarnos, va a tener que ser serio y buscar el diálogo antes que la demanda, porque si no, esa demanda o esa cantidad de demandas futuras que pudiera interponer, no va a tener eco. De manera que esto nos obliga a ser serio y a recurrir a los mecanismos. Senador, yo creo que hay que evaluarlo rápido. Así es. No, yo creo que esto hay que evaluarlo rápidamente. Hay bastante consenso al interior del Congreso y esperamos que a través de las comisiones de relaciones exteriores de ambas cámaras podamos revisar esta situación. Ahora, y finalmente para cerrar este tema, la gente conoce muy poco del tema del río Silala. Y en Bolivia se habla de un manantial y hay diferencias jurídicas entre uno y otro. ¿Cuál es el argumento de Chile que dice que efectivamente no le debe nada a Bolivia? Así es, porque lo que ocurre es que el río Silala forma parte de la cuenca hidrográfica del río Loa y por lo tanto pasa a formar parte de aguas que corresponden a recursos hídricos de Chile. Y eso Bolivia lo ha reconocido de hecho. Es más, Matilde, cuando todavía las relaciones con Bolivia eran mejores y había esta mesa de los 13 puntos, las comisiones que estaban trabajando representando a Chile y a Bolivia llegaron a un acuerdo para resolver este tema definitivamente. Ese acuerdo, al interior de esta comisión técnica, fue ratificado por Chile. Pero el gobierno boliviano no lo ratificó. Es decir, hay voluntad para resolver este tema. Los técnicos bolivianos estuvieron de acuerdo en la forma de resolverlo. Y sin embargo, después a la hora de la decisión política, no fue ratificado. Por una razón muy simple. Porque ya estaba Bolivia con esta otra hipótesis de ir a la guerra judicial con Chile. Ese camino es el que impidió llegar a un acuerdo. Es fácil de resolver y hay voluntad en ambas partes, salvo cuando se interfiere por razones políticas que ya sabemos siguen otro derrotero. Senador, lo quiero cambiar de tema porque tenemos varios. El próximo 5 de abril comienza el trabajo de la Comisión Mixta para revisar los temas que quedaron pendientes de la reforma laboral. Finalmente se suscriben a cuatro, quedan bien acotados. ¿Usted cree que va a llegar a puerto el trabajo de esta Comisión Mixta y se dará el vamos a esta reforma laboral? Bueno, yo espero. A mí me ha sorprendido, por ejemplo, que lo que hicimos en el Senado, yo formo parte de la Comisión de Trabajo, de llegar a acuerdos en la Comisión y en la sala respecto de que se incorpore, por ejemplo, la huelga pacífica, que los derechos que se ejercen conforme al Código del Trabajo se ejercen de buena fe. ¿Por qué? Y en forma pacífica. O la indicación que propusieron los senadores democráticos cristianos que la negociación colectiva se deba hacer en forma pacífica tiene que prosperar. No puede ser que eso se elimine. Eso refleja una voluntad bastante retrógrada de lo que son las relaciones al interior de una empresa. El conflicto y la confrontación que a lo mejor se explicaba en el siglo XIX o en parte del siglo XX, hoy no. Hoy día trabajadores y empleadores son socios porque hoy día se compite a nivel global y necesitamos buscar mecanismos de integración, de búsqueda de soluciones para que se respeten los derechos de los trabajadores y la sustentabilidad de la empresa. Pero generar conflicto es un error. Hay que buscar la huelga pacífica, hay que buscar caminos de paz para el funcionamiento. Y yo espero, por lo tanto, que prime el sentido común, que lamentablemente en la Cámara, por la presión del Partido Comunista y del Partido Socialista, no se logró y hubo cambios en esta materia que fueron muy negativos. Bueno, pero en esta comisión el trabajo es distinto. Y están, yo le decía, están bastante acotados los temas. Está como el que conversábamos de la huelga pacífica, está el derecho a la información y está la negociación inter-empresa que tal vez pueda ser este el punto más conflictivo. Pero de los otros tal vez se pueda destrabar rápido. ¿Usted está de acuerdo en eso? Bueno, es que son esos los temas principales, ¿no? El de la huelga pacífica, el de la negociación inter-empresa, donde por lo menos ya hemos ganado una parte de la batalla, que las pymes no estén incorporadas dentro de la obligación de hacer negociaciones inter-empresa, porque eso realmente es el fin de las pymes. Pero quedaron las medianas. Y las medianas con las grandes se generan conflictos insubsanables. Y por eso nosotros vamos a insistir, porque creo yo que aquí están amenazadas, mucho, esas empresas. Las empresas grandes son las que más sindicatos tienen y las que tienen más capacidad de negociación. Y los sindicatos son fuertes y por lo tanto ahí se produce un equilibrio. Pero mientras más pequeña es la empresa, más difícil es eso. Y si le agregamos una negociación inter-empresa, en donde las medianas van a negociar junto con sindicatos del mismo rubro, con empresas grandes, la amenaza para las medianas es feroz. De manera que espero que ahí haya sentido común. El otro tema es el tema del derecho a la información. Aquí lo que nosotros hicimos fue limitar el traspaso de los datos personales de los integrantes del sindicato que querían transmitir todos los sueldos de cada uno de ellos. A mí, y yo he batallado para que haya transparencia en el ámbito público, en donde los sueldos, no solamente de ministros, parlamentarios y otros, sino que de los funcionarios públicos, sean conocidos, porque son pagados con plata de todos los chilenos. Pero los sueldos privados, está bien que se conozcan en un momento de negociación, pero no son información que deba ser pública. Eso es lo que nosotros en el Senado restringimos y que la Cámara ahora quiere abrir. Me parece que eso amenaza los derechos de los trabajadores y nosotros creemos que la reserva de datos personales debe extenderse en esta materia. Espero que también haya ahí sentido común. Senador, una vez aprobado este proyecto, finalmente, si eso ocurre, ¿usted insiste con la idea de llevarlo al Tribunal Constitucional por la extensión de beneficios? Así es. Nosotros hemos resuelto que ya que no se produjo el cambio en ese ámbito, vamos a ir al Tribunal Constitucional respecto de la titularidad sindical, respecto de la limitación de la negociación colectiva solo a los sindicatos y respecto de la extensión de los beneficios. Hay otros puntos menores, pero esos son el eje central que lamentablemente no hemos podido corregir y vulneran directamente la letra y el espíritu de nuestra Constitución e incluso los principios de la OIT, porque la OIT ha sido muy clara en respetar la libertad de afiliación, pero también la de no afiliación. Y lo que este proyecto instala es una afiliación obligatoria encubierta. Y nosotros creemos que eso va en contra de los derechos de los trabajadores que no se han afiliado y que tienen todo el derecho a no hacerlo. Está bien que incentivemos la sindicalización, está bien que fortalezcamos los derechos de los sindicatos, pero no está bien que obliguemos a la gente a entrar a los sindicatos, porque esa es su voluntad. De hecho, solo el 15% de los trabajadores chilenos está sindicalizado y el 85% no. Con lo que estamos haciendo probablemente va a incrementar el número de trabajadores sindicalizados y está bien, pero no lo hagamos en todos los que no quieran hacerlo. Esa libertad es la que vamos a proteger, porque también son derechos de trabajadores que por esta vía se estarían vulnerando. Sí, senador, pero se está acusando básicamente a la oposición de llevar al Tribunal Constitucional todo lo que no les gusta de cómo sale en el Congreso. ¿Qué responde a eso? No, es que eso no es verdad. Hay muchas cosas que están en este proyecto que no nos gustan y que no son materias de recursos de inconstitucionalidad. Por ejemplo, este mismo tema de los derechos a los que me refería, del derecho de información, me parece que eso no es materia de inconstitucionalidad. La negociación es interempresa. Creo que sería un error establecer la negociación obligatoria, pero no, aunque si la perdiéramos, no es materia de recursos de inconstitucionalidad. No, nosotros somos muy rigurosos en esa materia. Yo entiendo que el gobierno quiere desacreditar al Tribunal Constitucional, pero hace un fraco error, porque también ellos recurren y eso tenemos que preservarlo. No es un sistema que hayamos inventado la oposición. Nos queda un minuto de la entrevista. Hoy día la Fiscalía llegó al Senado, entrevistó y tomó testimonio como testigo al Senador y Presidente del Senado, Ricardo Lagos Beber. ¿Usted cree que va a seguir la Fiscalía investigando? ¿Usted estaría dispuesto también a declarar si así fuera necesario? Bueno, yo creo que todo chileno, cualquiera que sea su posición, si tiene cargos públicos, si es autoridad o si es un ciudadano común, si la justicia lo llama o el Ministerio Público lo llama, tiene que participar y nadie puede negarse a eso y yo no lo haría jamás. Además, soy abogado y creo en estas instituciones. Pero es cierto, como ha dicho el propio Ricardo Lagos Beber, que da un poco de lata que esto esté ocurriendo, circunstancias que se trata de la actividad normal que los parlamentarios estamos realizando. y por historias que de repente aparecen, algunos senadores se ven involucrados en este tipo de declaraciones, lo que no tiene ninguna explicación, no hay ninguna responsabilidad, pero de alguna forma sigue por esta vía sembrándose un manto de dudas respecto de la transparencia y honorabilidad de los parlamentarios, cosa que creo yo no es sana porque hay que respetar las instituciones. Pero bueno, si la justicia o el Ministerio Público lo requiere, habrá que estar y quienes han estado ahí, como Ricardo Lagos Beber y otros senadores en quienes tengo plena confianza, han hecho la declaración cuando lo han sido requeridos, pero ojalá que esto sea acotado para no generalizar la presencia parlamentaria en cuestiones irrelevantes en materia judicial que no tienen ninguna consecuencia ni va a tener ninguna respecto de los senadores que han declarado y sirve, como digo, para generar dudas del accionar de los parlamentarios que como ya ha estado cuestionado agrava una situación que no queremos. Muy bien, Senador Larraín, muchísimas gracias por este contacto a esta hora con CNN Chile. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Matilde. Hasta luego.